Con la llegada del gas de camisea, ahora se abren nuevas oportunidades de trabajo para nosotros los jóvenes. Y para nosotros los gaspiteros y electricistas de antes también. Gracias a que el gobierno, a través del SENCICO, nos capacita con cursos de especialización en instalaciones de gas para domicilio, con certificación oficial. Con esta ayuda, se imaginan cuántas personas como yo tendremos la oportunidad de un mejor trabajo. Voy a ser un instalado profesional. Y o su competencia. Camisea ya está aquí. Los peruanos sí podemos.